Hola, hola. Hoy estamos acá, Lilian, con el paso uno de nuestro sistema de negocios. Nuestro sistema de negocios nuevo que estamos creando día a día está basado en la nueva agenda esencial. Se llama, ya les digo exactamente cómo se llama, se llama Guía Esencial de Negocios de Young Living Europa y va a estar en español en dos meses y probablemente o casi seguro sea la guía de negocios que utilice Young Living en todo el mundo y en que empezamos hoy con el día uno. Es imposible que nosotros le vayamos a transmitir toda la guía puesto que tiene 215 páginas, pero hemos seleccionado las cosas fundamentales y comenzamos hoy. Lo primero que te vamos a pedir, esto lo vamos a tener hecho por Stephanie para compartírtelo para que tú lo puedas completar y pegar en la pared de tu oficina, de tu cuarto, de la habitación, del rinconcito que tú utilices. Si has decidido que quieres hacer Young Living como negocio, aunque todavía no tienes claro exactamente hasta dónde quieres llegar, pero si tienes esa iniciativa, te sugiero que elijas un lugar de tu casa para que sea tu espacio de negocios. No importa si vives en un lugar pequeño, puede ser, yo empecé en lugares muy muy pequeñitos a trabajar, simplemente puede ser una mesita, que tú le pongas un tapiz con tu portátil, tu computadora, si tú no tienes computadora, teléfono, pero ojalá que tengas computadora, ojalá que tengas portátil, ojalá que tengas laptop, se dice en otros países, que tengas un teléfono celular, para que puedas usar todos los recursos que están a nuestro alcance, para compartir los beneficios de los aceites de Young Living con todas las personas que te rodean, tanto que llegan a ti a través de redes sociales, como que llegan a ti en diferentes lugares, cuando te subes a un taxi, cuando estás en un supermercado, en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, pero hoy vamos a ver el paso uno. El paso uno es que te vamos a dar dos sugerencias. La primera es que pienses quién es quién. Quién es quién es esta hojita, y lo primero que vas a escribir es, para ver si tienes claro, quién es tu sponsor o patrocinador. O sea, quién es la persona debajo de quién estás ubicado en la estructura. Puede incluso que no conozcas a esa persona. ¿Por qué? Porque te vamos a pedir también que escribas quién es tu registrador o enrolador o inscriptor, se dice en Europa. Que es una palabra que no se usa, pero como la vas a encontrar, te digo las tres palabras. Enrolador, registrador o inscriptor. ¿Y quién es esa persona? Es la persona que te mostró los aceites, que te compartió esta maravilla de beneficio de los productos, y usa su número para hacer el registro y abrir tu cuenta para que tú compres el 24% de descuento. Y el sponsor es debajo de quién tú quedaste ubicado. Si la persona que te registró a ti es alguien nuevo, puede que sea el mismo. Registrador y patrocinador sean la misma persona. Pero si esa persona ya tenía un tiempo y ya estaba armando su estructura, es algo que ya vamos a ver posteriormente, pues entonces puede que tengas dos nombres distintos y dos números diferentes. Uno, tu registrador, que seguro que es el que más conoces. Y el otro es el sponsor o patrocinador, que es la persona debajo de quién quedaste ubicado en la estructura. Si tienes alguna duda sobre lo que te estoy diciendo, no tienes que conversar con sponsor y con registrador. No es conmigo, yo te estoy dando las herramientas, pero tienes que trabajar con tu sponsor y con tu registrador. Ahora, puedes tener tres nombres más que me gustaría que pusieras en esta hojita, que luego te la vamos a compartir en español. El sponsor, el enroler. A veces nosotros queremos que nuestro mentor sea nuestro sponsor o nuestro registrador. Y a veces no coincide. Y la gente se conflictúa con eso. Y alguna que me está escuchando me va a entender que ya tiene un tiempo en New Living. Que de repente alguien le registró que es una prima, que no está haciendo el negocio, ¿verdad? Y lo puso debajo de otra amiga, que tampoco, ¿verdad? Y de repente siente que tu mentora soy yo. O que tu mentora es Rosy. O que tu mentora es Rajini. O que tu mentora es Ana Clara. O que tu mentor es otra persona que no está en New Living. A veces puede ser un crossline. Puede ser una persona que esté en otra organización y a ti te inspira. Lo ves, lo escuchás y te inspira. Y eso está bien. No estás traicionando a nadie. Todo está bien. Tú puedes tener un mentor. El mentor puede ser de tu misma organización de New Living. Puede ser un crossline que te inspira. O puede ser un mentor, un coach al que tú sigues. E incluso puedes pagarle a alguien, estar en un curso con una persona que es tu mentor de negocios. ¿Sí? Aunque capaz que puedes tener un registrador maravilloso y un patrocinador súper atento contigo. Pero igual tienes un mentor. Y tienes otra persona más, que es la cuarta persona que quiero que anotes en un papel, que es tu compañero que te anima. Compañero de motivación. En inglés es Motivation Body. ¿Quién es un Motivation Body? Es el que te dice, sí, dale, tú puedes, dale, hazlo. Sí, 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 dale, yo lo hago contigo. ¿Sí? Puede ser que sea un compañero de New Living al que vuelve y dices, dale, vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacer reuniones juntas. De repente no tienen por qué ser de la misma línea. Ese también es una confusión muy común en los compañeros de New Living o de otras organizaciones de negocios. Creyendo que la persona tiene que ser de tu misma organización. Puede que no, puede que sea un crossline. Y son Motivation Bodies. Compañeros que se motivan uno al otro. También puede ser que durante un tiempo tengas un compañero de motivación, alguien con el que trabajas al mismo tiempo, y luego se abren los caminos. Tampoco hay problema. No quiere decir que se han abandonado. No quiere decir que nadie se sienta más que nadie. Es que a veces las dinámicas del negocio hacen que al principio hagas reuniones en conjunto con una compañera, y luego cada uno abre sus caminos. Seguimos siendo amigos, seguimos queriéndonos, pero cada uno sigue su camino. Entonces, nombre número uno, ¿Quién es tu sponsor? Anótalo. ¿Quién es tu patrocinador? Nombre número dos, ¿Quién es tu enrolador? ¿Quién te enroló? ¿Quién te mostró los aceites? ¿Quién es tu mamá o papá realmente que te ha tenido el parto? ¿Quién es tu mentor? Si coincide, genial. Decís, mi mentora también es mi registradora. O capaz que tienes otro mentor. No hay problema, como les digo, no hay traición, no hay nada. En esto de los negocios hay muchos roles que se pueden jugar, y tú puedes tener muchos. Y el cuarto es tu amigo de motivación. O sea, tu compañero de motivación. ¿Sí? Tu motivation body. Búscate un compañero de motivación. Si puede ser de tu misma rama, o puede ser alguien que tú inscribiste, y que es bien chispa, y te dice, yo quiero hacer el negocio, fulanita. Ay, vamos a hacerlo juntas. Vamos a hacer reuniones juntas, vamos a salir juntas a contactar, vamos a salir juntas a repartir invitaciones, ¿ok? Y el quinto nombre sería tu equipo, tu team. Si recién empezaste, pues solamente tendrás esa amiga que acaba de comprar el kit contigo, ¿verdad? Capaz que son cuatro amigos, cinco, una prima, una hermana. Otra cosa, no te conflictúes si son familia. Está todo bien. Hay gente que se ha hecho diamante en México, hoy lo veíamos en un video, y todas sus primeras ramas son sus primas, sus hermanas, sus tías. Está todo bien. No te preocupes. Hay gente que arranca por la familia, gente que arranca por los vecinos, gente que arranca por los amigos, y gente como yo, que ni amigo, ni vecino, ni familia, porque vivía en otro lugar, en Estados Unidos. La gente hablaba inglés a tu alrededor, y me las tuve que arreglar para ir dando mis primeros pasos, y generando mi equipo de las personas que iban apareciendo en mi vida. Y que se iban enamorando de los aromas, y de lo que yo estaba logrando con estos aromas. Así que bueno, esa es la primera tarea que quiero que hagas hoy antes de apostarte. Si estás en España, ya son las 10 de la noche, cuando te digas, es un poquito tarde, pero no está mal. Para que agarres una hojita, una agendita, y anote. Tienes tu registrador, y le envíes todo el amor del mundo. Aunque de repente no coincidan sus formas de ser. No importa. Envíale cariño. ¿Quién es tu patrocinador? Envíale mucha buena onda. Piensa quién te gustaría que fuera tu mentor, y piensa quién te gustaría que fuera tu compañero de motivación. También, si todavía no tienes equipo, puedes escribir quién te gustaría que fuera tu equipo. Decís, ay, esa prima que es tan buena vendiendo, y es tan buena onda. Martita Rodríguez. Y te vas haciendo una lista de todas las personas que a vos te gustaría que fueran de tu equipo. ¿Sí? Esa es la tarea de hoy. Y otra cosita es que vamos cada día a proponerte que hagas unas APIs. ¿Qué son APIs? En español son actividades que producen ingreso. Cuando tú tienes un negocio, sea pequeñito, que recién va a empezar, que recién está en tu mente, en tu corazón, o como yo, que ya tiene 10 años, otras que tienen 2, 3, 6 meses, tú requieres todos los días hacer algo que ayude a aumentar tus ingresos. Puesto que un negocio es para generar ingresos. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿verdad? Un negocio es para generar ingresos. Entonces, todos los días, haz una actividad que genere ingresos. Nosotros te vamos a dar todos los días una idea, y si tú la sigues, vas a cambiar radicalmente tu negocio. Hoy vamos a empezar por la primera idea. ¿Sí? Te vamos a dar una idea, y tú la vas a llevar adelante. Lo primero que te vamos a hacer antes de la idea, es decirte, algo que dijo un señor que se llama Lemony Snicket, que creo que es un señor. Si esperamos hasta estar listos, estaremos esperando por el resto de nuestra vida. No sé si te llega el mensaje. Si esperamos hasta estar listos, estaremos esperando por el resto de nuestra vida. Si esperamos hasta estar listos para ser mamá, papá, para empezar a dar clases de presentación del kit, si esperamos hasta estar listos para empezar nuestro negocio con Neoliving, a contactar gente, a presentarles la tarjeta, a invitarlos para hablarles de los aceites, pues no lo vamos a hacer nunca, porque ¿cuándo vamos a estar listos? Nunca vamos a sentir que estamos completamente listos. Entonces, el tema es empezar. Como esa frase que les puse ahí de Luan Amor, empieza con lo que tengas, empieza con miedo, empieza con dudas, empieza con sudor en tus manos, empieza con sudor por todos lados, empieza con temblor, con inseguridad, pero empieza, porque una vez que lo haces, te sientes tan bien, pero tan bien, y yo quiero que todo el mundo tenga esa misma sensación de felicidad. Día uno, entonces, es lo primero que te vamos a proponer hoy, la primera API, en inglés es IPA, ya IPA, Income Produce Activities, en español le puse APIs, actividades que producen ingreso. Actividad número uno, sé producto del producto, be the product of the product, ¿qué quiere decir? Lleva tus aceites contigo, y llévalos lindos, prolijitos, limpitos, con la tapita limpita, no sucia y toda pegoteada, ni esas etiquetas descoloridas, compra otro, y presenta a la gente un producto de alta calidad, lleva siempre contigo productos, aceites básicos, para utilizarlos delante de los demás, y de esa manera, vas a hacer lo que se llama contacto natural. Entonces, las que están en Estados Unidos, y las que están en otros países, en otros lugares de América, todavía tienen tiempo hoy, de poder salir con sus aceites a algún lugar, y probar a sacarlos delante de la gente, a ver qué te dicen, ¿sí? Lleva tus aceites siempre contigo. Y si eres de España, prepara esta noche, una bolsita bien bonita, que puede ser esas bolsitas de cosméticos, que puede ser una que compraste especialmente en un evento de Young Living, para guardar aceites, o cualquier cosita linda, limpita y bonita, que sea cute, que sea amorosa, que sea, ¿cómo se dice? Mona, creo que se dice mono en España, y lleva tus productos siempre contigo. O sea, que esa es la norma número uno, la API número uno, lleva tus aceites contigo. Y eso es todo lo que te vamos a proponer hoy, haz esta tarea antes de acostarte, y acuéstate sabiendo que diste un paso más, hacia ser un excelente emprendedor de Young Living. Nos vemos mañana con otras actividades y otras ideas. Un abrazo para todos.